Hola a todos y todas, hoy veremos el juego Sleeping Queens, así como reinas durmiendo Aquí vemos la cajita, efectivamente esto es una versión de esas asiáticas que llaman, que uno pide por esas páginas Pero bueno, cuando no es fácil de adquirir y hay una alternativa como esta que es prácticamente igual a la versión original, pues se accede a ella Si o no, cartas, tiene un dorso rojo y un dorso verde y el manual de instrucciones en dos idiomas Bueno, de hecho, el manual de instrucciones que es solo esto, listo, entonces ahora vamos a ver como se juega En el Sleeping Queens hay diferentes cartas que se diferencian por su dorso, en este caso las verdes como emeralda Que vienen siendo todas nuestras reinas Para tener en cuenta en las reinas, tienen arriba en la esquina superior derecha, pues la puntuación, que basada en la puntuación Que ahorita hacemos énfasis en ella, pues que ganaremos el juego dependiendo del número de jugadores Listo, están nuestras reinas Y también hay otro tipo de cartas que tienen dorso rojo, que son su gran mayoría, es este mazo Que podemos encontrar, este que es como el bufón Estos que son los reyes, siempre va a ser la palabra King A estos dragones, estas varitas mágicas Estas pociones, como pueden ver son como para hacer dormir estos caballeros Y también vamos a encontrar diferentes cartas En diferentes numeraciones Que van desde el 1 Hasta El 10 Entonces, todas estas, estos van a ser el mazo de juego Diferentes reyes, por ejemplo aquí hay otro Etcétera, etcétera Como se juega Para la preparación de la partida tenemos que Cuidar a todas nuestras reinas Barajarlas Y acomodarlas En estas filas De esta manera 3 siempre Como el número Vamos a dar un espacio aquí central para Descartar cartas Jugar cartas, etcétera Y Estas van aquí Estas van aquí Estas van aquí Se exponen las reinas Luego todas las cartas Se barajan Y se le entregan Hasta 5 cartas A cada jugador Recordemos que el juego es de 2 A 5 jugadores Que pena con ustedes que le debía ese dato De mayores de 8 años Y con una duración aproximada de 15 minutos Listo ya Cerramos el paréntesis Entonces Le repartimos 5 cartas A cada jugador 1, 2, 3, 4, 5 Ya le he repartido a todos los jugadores Y Se deja El mazo central de robo aquí Y esta como el área de juego Entonces vamos a ver Que hace cada carta Como uno gana el juego Si somos de 2 A 3 jugadores El primero que levante 5 reinas O Que sume 50 puntos Gana Si somos de 4 A 5 jugadores El primero que haga 40 puntos O levante 4 reinas Gana Pero entonces Como levantamos Reinas Como la interacción Entre jugadores Para eso necesitamos explicar Las cartas del juego Que vendrían siendo Primero las cartas Como de acción Encontraremos diferentes reyes Como estos Si Siempre va a decir King Que son Los que nos pueden hacer Levantar a la reina Entonces yo juego de mi mano Un rey Y Automáticamente lo que puedo hacer Es levantar una reina Cualquiera que yo quiera Así Entonces selecciono una Y la pongo Enfrente de mi zona de juego A la vista de todos los jugadores Aquí tengo algo de suerte La reina corazón Que tiene el punto de más alto 20 puntos Vamos bien ahí Siempre juego carta Y Robo carta El mismo Número de cartas Que yo juegue Es el mismo número de cartas Que yo robe Porque siempre vamos a tener 5 en la mano Siempre hay que tener 5 en la mano Ya vamos a ver Como así que el mismo número de cartas Que juegue Si solo puede jugar una Ya vamos a eso Entonces el rey Nos permite levantar reinas Está esta carta Que es el caballero Que hace este caballero Pues al jugarlo Digamos que aquí ya El otro jugador Levanta esta reina No hay problema Cierto Entonces Cuando uno juega el caballero Lo que hace es que Puede robar una reina De algún jugador Que ya tenga una reina despierta Entonces Yo juego este Caballero Y digo Ataco aquí Y Me roba la reina Para mí Ya van dos Ah bueno Que hace Este querido dragón Cuando Nos vamos aquí Cuando Yo juego Este caballero Para robarme Esta reina Este jugador De su mano Si tiene el dragón Juega el dragón Y dice No señor Este dragón Este dragón Bloquea Que le roban La reina Entonces Esa es la forma De El defenderse Hay una Jugada similar Y es con Si de la mano Jugamos Esta carta Que es como la próxima Somnolienta Si no Te pone a dormir Yo juego esta carta Y selecciono a cualquier jugador Que tenga alguna reina despierta Y lo que hago es que la pongo a dormir Y la coloco donde yo quiera Recordando donde la puse Para En un futuro turno Si me interesa Pues despertarla Listo Entonces Con esta dormimos Y este es similar Porque esta varita Lo que hace es que No señor Corto el efecto Y me defiendo Y no dejo que me duerman A mi reina Ese es el efecto De esta carta Tenemos una última carta Especial Que viene siendo Como el joker El joker es como un Tienta la suerte Por así decirlo Una carta con estos efectos Porque Cuando yo la juego Bueno recordemos que El sentido va De luego Con la amanecida del reloj Entonces al yo jugar esta carta Destapo la primera Y la pongo a la lista de todas Si es un número Contamos ese número Por todos los personajes Pero ya en sentido contrario Empezando por el que la jugó O sea Digamos en este jugador Que soy yo Entonces empiezo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Llego otra vez a mi Conte con suerte Al jugador donde caiga Donde para el conteo Ese jugador tiene derecho A levantar una reina La que el quiera Pum Levanta una reina gratis Que pasa Si al jugarlo Bueno Puede pasar Aquí tuvimos suerte Pero digamos que sacó Un tres Entonces cuenta Uno Dos Tres Y este jugador El que se levantó Una reina Y queda para el O sea no siempre Nos va a favorecer A nosotros Tengamos eso en cuenta Que pasa si al jugarlo A el Sale Alguna carta De De poder Pues como tal Como un defecto Y no de números Entonces Vemos que esto está aquí Entonces jugamos a este Y la volteamos Todos ya la ven Pero entonces esta carta Queda para ese jugador El que la jugó Y automáticamente Gana otro turno Y puede jugar Sin problema Entonces Cuando es una carta Cuando lo hagamos a él Y es una carta numerada La que sale Hacemos el conteo Y el personaje que quede Beneficiado por ese conteo Levanto una reina Gratis Y no hay problema Sigue el turno Y si al jugar Esta carta Lo que sale Es una carta de acción Llámese rey Llámese dragón Lo que sea Pues simplemente La coge para él Y Tiene un turno adicional Y puede volver a jugar Sin problema Ahora Uno puede Haciendo énfasis Como les decía En Poder Descartar Más de una carta Simplemente Si en nuestra mano Tenemos Una carta que no sirve Es una carta numerada Pues yo voto Una carta numerada Y Saco una carta numerada O incluso puede ser Una carta de poder No sé No me sirve Y la descarto Entonces descarto una carta Y saco una nueva del mazo Puedo descartar dos cartas Si Como en este caso Por ejemplo Si de mi mano Tengo dos cartas repetidas Dos cartas iguales Entonces Descarto dos cartas Para robar Dos cartas Listo Que van A mi mano Pero que pasa Puedo descartar Incluso hasta tres cartas Ya no son teniendo Tres cartas repetidas Porque solo van a haber Dos de cada una Sino con una pequeña suma Si Entonces Es así de sencillo Entonces yo tengo Seis Y cuatro Diez ¿Ven? Entonces Puedo descartar Una mayor Cantidad De cartas Para tener más posibilidad De sacar cartas mejores Y así mismo Si tú tienes Los dos Dos Entonces ya van cuatro Y tienes El uno Cinco Y tienes el tres Entonces van ocho Y tienes el ocho Entonces descartar cinco cartas Entonces así Se juega Dependiendo Una carta Un número Dos cartas Dos cartas iguales Y tres cartas o más Si tienes dentro de tus cartas El número Que la suma Entonces así se va jugando Por rondas Y el primer jugador Que como les repito Si son De dos a tres jugadores Tenga 50 puntos O cinco reinas Gana Y de cuatro A cinco jugadores El primero que levante Cuatro reinas O tenga Cuarenta puntos aquí Pues es el jugador Que ha ganado Algo más Para tener en cuenta ¿Sí? En este juego Es que Hay unas reinas Que tienen como Unas ciertas particularidades Si yo juego un rey Y levanto una reina Y escojo Y por ejemplo Es esta reina Esta es la única Que tiene este poder Que es la reina Rosa De las rosas A pesar de que Tiene cinco Tiene el poder De que nos deja Levantar otra reina Instantáneamente Al azar La que queramos Esta Y ahí ya hubiéramos Podido ganar Por ejemplo De cuatro reinas Si es que estamos jugando De cuatro a cinco jugadores Ella nos deja levantar Una reina Adicional ¿Qué pasa? Hay otras reinas Que tienen otras particularidades ¿Qué pasa? Si yo la levante a ella Se activa el poder Y levanto a esta Por ejemplo Que es la reina gato Yo no la podría poner Aquí en mi zona de juego Porque ya tengo La reina Perro Y aunque los perros Y los gatos Hemos visto que la llevan Bien últimamente En este juego No la llevan también No pueden estar juntas Y Perdí esta carta O Si la levanto con un rey Y la levanta directamente Allá No importa El caso es que No puedo tenerlas juntas O si yo tuviera la gata Y después Consigo la perro La reina perro De los perros No pueden estar juntas Esa es la particularidad Con ellas Que si por ejemplo Veamos aquí Alguien Me roba A esta reina Y se la pone En su zona de juego El poder De levantar reinas No se activa Es solo Cuando ella Se levanta Por lo tanto Si alguien En turnos Anteriores Ha jugado esta carta De dormir Y me la duermen Y luego la levanta Ahí si se activa el poder Y puede levantar automáticamente Otra reina Eso es lo que hay que tener en cuenta En cuanto A algunos particulares De la reina Y los poderes especiales Como El que tiene la Reina De las rosas Bueno mi gente Este fue el juego de mesa Sleeping Queens Que Tiene una particularidad También Pues que vale la pena De manera breve Recordarla Y es que el creador De este juego Fue una niña De seis años Que en una noche Es velo Se le ocurrió Y lo pulió Con su hermana mayor Su padre Y su madre Pero Todo nació en la mente De una niña De seis años Por lo que también Les digo Es que no se dejen Engañar Por su apariencia Infantil Si Estos dibujitos Que las princesas Que Que la magia Que el dragón Todo eso no Porque es un juego Que Tiene su Su pique Por así decirlo Es un juego Divertido Filler Que tú También vas a estar pensando Cómo hacerle la maldad A esta persona Cómo le roba a la reina Cómo se la duermo Que cómo le quito Esta otra Para no sé qué Que duermamos La de veinte Que levantemos Es un juego Que Se da para Roces Es divertido Es agradable Y es rápido Jugar Y aquí Fijo Va a querer jugar Otra ronda de revancha Y otra ronda de revancha Entonces Es recomendado Como juego Para Personas Que están ingresando Al hobby Pues de los juegos Modernos Que llaman Y es una buena Opción Para que Vayan conociendo Pues este gran mundo Y se vayan cada vez Entrando en él Entonces Es recomendado Y bueno Cualquier duda Que tengan Comentario Pues estaremos atento A ellos Que estén muy bien Hasta luego No 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 ¡Gracias!